Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas al Seminario México Tenochtitlán Siete Siglos de Historia. En esta ocasión tendremos una conferencia titulada El papel de Tlaxcala en el proceso de la conquista. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este seminario y en nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos. Popularmente se ha considerado que los tlaxcaltecas fueron desde el principio los aliados más fieles de Hernán Cortés. Esto representaría que desde su primer encuentro los tlaxcaltecas lo reconocieron como un aliado sin ningún tipo de reparo. No obstante, en la realidad se vio por algunas fuentes que narran enfrentamientos bélicos entre ellos. Bernal Díaz del Castillo narra que del 2 al 6 de septiembre se libró una batalla entre los tlaxcaltecas y los hispanos. Las embajadas de paz que envió Cortés después de algunas escaramuzas terminaron con la consecuente alianza con los tlaxcaltecas, lo cual rindió frutos en las posteriores campañas de Hernán Cortés. Yo hago esta introducción, este contexto, provocando un poquito a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Federico Navarrete Linares, para que él nos dé la información alrededor de esta polémica que se ha presentado históricamente sobre el papel de Tlaxcala en el proceso de la conquista. Me da muchísimo gusto, doctor Navarrete Linares, que nos acompañe hoy como conferencista en este Seminario México-Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia. Voy a presentar una breve reseña de lo que es la formación y la experiencia académica y científica del doctor Federico Navarrete Linares. Él hizo sus estudios de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Enseguida realizó sus estudios de maestría en la London School of Economics. Y finalmente hizo su doctorado en estudios mesoamericanos en la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. También sus líneas de investigación versan sobre las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. El doctor Navarrete Linares ha publicado varios, es autor de varios libros. Uno, voy a mencionar cuatro de ellos, muy relevantes. México racista, publicado en el año 2016. Alfabeto del racismo mexicano, publicado en el año 2017. Historias mexicas o mexicas, publicado en el 2019. Y más recientemente, un libro recomendado por varias personas que conozco y que seguramente será del interés para todos ustedes. Para mí ciertamente lo es. Y ¿Quién conquistó México? Este libro fue publicado apenas el año pasado. Le felicito, doctor Navarrete, por esta extraordinaria obra. Tiene además de más de 30 libros y artículos académicos. Actualmente, el doctor Federico Navarrete Linares es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Navarrete, le dejo con su público en esta conferencia que nos honrará exponiendo el papel de Tlaxcala en el proceso de conquista. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a este foro. Para mí siempre es una oportunidad y un honor poder participar en estos eventos y hablar y presentar las historias de la conquista, las diferentes historias de la conquista, a un público lo más amplio posible, porque me parece que es un tema fundamental de nuestra cultura, de nuestra historia. Disculpen los ladrillos del perro. Pero bueno, justamente el tema de los tlaxcaltecas, sin lugar a dudas, es uno de los temas más polémicos de la conquista por varias razones. En primer lugar, hay que señalar que casi todo mundo ya reconoce la importancia de los tlaxcaltecas y más ampliamente de otros aliados mesoamericanos indígenas en lo que llamamos conquista. En las cifras recientes que manejan los historiadores, y hay cierta polémica respecto a las cantidades, pero no respecto a las proporciones, más o menos se acepta que el ejército que destruyó México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1821, es decir, el ejército que normalmente llamaríamos conquistador, tenía 99% de soldados indígenas y menos de 1% de soldados españoles. Generalmente, las cifras suelen ser mil españoles por 100 mil indígenas, aunque hay dudas de que podía haber habido más indígenas y la cantidad fluctuaba, pero los españoles nunca pasaron de mil. Y por otro lado, también se reconoce que las alianzas, por esta simple constatación, se reconoce que estas alianzas con los tlaxcaltecas y con otros pueblos indígenas fueron claves para la realización de la conquista. De hecho, quizá un consenso que ya la mayor parte de los historiadores aceptan ahora es que no podemos hablar de una conquista española de México, porque eso sería pretender que lo que hizo el 1% importa más que lo que hizo el 99%. Entonces, por ejemplo, muchas explicaciones tradicionales que se han dado para este supuesto triunfo español, que en realidad no sucedió, para este triunfo del 1%, es, por ejemplo, una supuesta superioridad tecnológica española en el campo de la guerra, pero finalmente los combatientes españoles eran tan pocos que eso no fue determinante en la batalla final, sino más bien el apoyo de los 100.000 soldados indígenas que estaban a su lado. Se habla también de una supuesta superioridad cultural, pero eso, a mi juicio, aparte de que es bastante etnocéntrico, sino racista, tampoco se puede demostrar, porque finalmente los españoles no hubieran podido hacer la conquista si los mesoamericanos no hubieran participado en ella de manera voluntaria, y entonces más bien lo que tendríamos que entender son las razones de los mesoamericanos. Ahora bien, lo que ha pasado en los últimos años, lamentablemente, es que cada vez queda más claro que la explicación tradicional de la conquista. Esa idea de que 500 hombres españoles llegaron a Mesoamérica y por su superioridad militar o su superioridad cultural, de alguna manera convencieron, engañaron y manipularon a los mesoamericanos para conquistarlos, que es como una visión casi milagrosa de la conquista. Esa visión ya nadie la puede creer porque es históricamente falsa por estas cifras que estamos manejando y por el conocimiento que tenemos del proceso de conquista. Y, sin embargo, creo que lo que no se ha construido suficientemente es una explicación alternativa que le dé su lugar a los tlaxcaltecas y a los otros aliados de los españoles. Es decir, una explicación que tome en cuenta también qué buscaban ellos y qué querían ellos y por qué se unieron a ese ejército, más allá de que simplemente fueran los ayudantes, como dicen los españoles, o el instrumento de los españoles, como han dicho otros historiadores. Nos falta entender las razones de los aliados indígenas. Entonces, ese va a ser el objetivo de esta conferencia. Y me voy a centrar en Tlaxcala porque Tlaxcala es quizá la más conocida y la más importante entidad política que apoyó a los españoles, aunque no es la única. También hay que hablar de Texcoco y hay que hablar de otras. Pero centrémonos en Tlaxcala. Bueno, para empezar hay que entender que Tlaxcala siempre había sido un grupo de pueblos independientes de los mexicas. Desde principios del siglo XV, un siglo antes de la conquista, cuando los mexicas empezaron a construir lo que llamamos su imperio, es decir, a conquistar pueblos primero en el Valle de México y luego más allá, se enfrentaron a una decidida resistencia a los tlaxcaltecas. Y lo que resultó en los últimos 40 años antes de la conquista fue una especie de situación de equilibrio geopolítico en que los mexicas no tenían suficiente fuerza para acabar de conquistar a los tlaxcaltecas y a su vez los tlaxcaltecas no tenían suficiente fuerza para librarse de los ataques mexicas. Entonces lo que había era un equilibrio que era desfavorable para Tlaxcala porque Tlaxcala quedó aislada, quedó rodeada por posiciones mexicas y los mexicas le cortaron el acceso a redes comerciales fundamentales que les permitían obtener algodón, sal y otros productos esenciales. No olvidemos que Tlaxcala es una tierra fría y alta en la que no se producen productos tropicales y es una tierra que en general no es muy favorable para la agricultura. Entonces más bien lo que sucedió es que los tlaxcaltecas fueron rodeados por los mexicas y fueron de alguna manera se les quitaron sus mejores tierras que eran las tierras que estaban un poco frente en lo que ahora llamamos el Valle de Puebla donde ahora está la ciudad de Puebla en buena medida y fueron llevados a este país más árido más frío y más pobre y sin embargo los tlaxcaltecas nunca dejaron de resistir y pronto además en el territorio de Tlaxcala empezaron a llegar otros pueblos que eran refugiados del Imperio Mexica es decir grupos de otomíes y de otros nahuas que habían sido invadidos o conquistados por los mexicas y que más bien preferían retirarse e irse a vivir a Tlaxcala a aceptar la dominación mexicana entonces digamos que si algo unía a los diferentes grupos de tlaxcaltecas era precisamente su negativa a dejarse someter por los mexicas y su defensa de su autonomía otra característica interesante de Tlaxcala que se menciona poco es que todo parece indicar que Tlaxcala no tenía un tlatoani tolteca y estos tlatoanis toltecas eran como las dinastías reales más reconocidas en Mesoamérica las dinastías de gobierno los mexicas tenían su tlatoani tolteca los mexicas eran tenían una dinastía de tlatoque de gobernantes de origen colgua tolteca que eran toltecas y por eso podían tener el título utilizar el título de wey tlatoani de gran tlatoani que era el título de Moctezuma la gente de Cholula tenía sus tlatoanes toltecas la gente de sus tlatoques toltecas la gente de Cholula de Texcoco de Chalco de muchos otros pueblos tenían este tipo de gobernantes que pertenecían que eran algo así como la familia Habsburgo de Europa por así decirlo era una gran dinastía era un grupo de dinastías que se habían originado supuestamente en Tula y que eran los gobernantes legítimos en toda Mesoamérica bueno Tlaxcala no tenía eso sino Tlaxcala parece haber sido más bien una población más humilde de chichimecas es decir de pueblos que no eran toltecas porque los pueblos mesoamericanos eran o chichimecas o toltecas y en realidad los combinaban los dos elementos siempre de pueblos muy guerreros que practicaban la agricultura pero no tanto como los toltecas que vivían en ciudades mucho más sencillas que los toltecas y tenía Tlaxcala una forma de gobierno relativamente democrática estaba dividida la parte principal estaba dividida en cuatro parcialidades que eran gobernadas por varias las casas nobles de cada parcialidad y que se regían por medio de asambleas entonces tenía una organización política mucho más horizontal y mucho menos vertical que la que tenían los pueblos sus enemigos los mexicas o sus vecinos los de Chulure cuando los españoles llegaron a Tlaxcala en 1519 de hecho los aliados que traían los españoles desde Veracruz los nahuas de Veracruz que se hicieron sus aliados les indicaron que fueran a Tlaxcala porque Tlaxcala era enemigo de los mexicas y esperaban que los tlaxcaltecas se aliaran a los españoles contra los mexicas sin embargo la primera reacción de los españoles como bien señalabas fue la contraria los tlaxcaltecas atacaron a los españoles básicamente porque eran un pueblo que nunca había renunciado a su independencia y que había pagado un altísimo costo para mantener su independencia frente a los mexicas y por eso mismo pues no estaban dispuestos a renunciar a su independencia frente a unos desconocidos recién llegados como eran los españoles y entonces en septiembre de 1519 los españoles fueron atacados en el territorio tlaxcalteca nada más entrar al territorio tlaxcalteca fueron atacados y la guerra duró una o dos semanas y los tlaxcaltecas estuvieron a punto de vencer a los españoles nunca habían los españoles nunca habían enfrentado un ejército tan grande y tan bien organizado y no tenían capacidad de resistir una guerra larga al final de estas dos semanas de combates la mayoría de los españoles estaban heridos y ya había varios muertos y sobre todo pues no podían sostener mucho tiempo el estar sitiados en territorio hostil sin embargo pasaron dos cosas que modificaron la situación la primera es que desde los primeros días de la batalla los tlaxcaltecas mismos se presentaron ante los invasores españoles y les comenzaron a dar comida esto parece muy sorprendente darle de comer a tu enemigo pero obedece a dos razones perfectamente lógicas desde un punto de vista mesoamericano la primera es que en la guerra mesoamericana la guerra mesoamericana los mesoamericanos tenían una idea de guerra justa que implicaba que la guerra siempre debía pelearse de una manera acordada es decir no debía haber ataques por sorpresa y que la guerra debía ser de lo más equitativa posible entre las dos partes entonces por ejemplo los mexicas cuando querían conquistar un pueblo de hecho lo primero que hacían era mandar un regalo de armas a sus enemigos para que sus enemigos tuvieran armas para combatirlos ese regalo de armas era un reto para el combate obviamente y en el caso de la alimentación darle de comer a los enemigos era una manera de garantizar que fueran vencidos en buena lid es decir en el campo de batalla y que no fueran vencidos por hambre o por otros factores entonces fue un elemento de honor tlaxcalteca el que intervino ahí pero por otro lado también el darle de comer a los españoles servía porque había facciones entre los tlaxcaltecas los tlaxcaltecas eran cuatro grandes parcialidades más muchos otros pueblos y siempre estaban en desacuerdo entre sí y todas las decisiones implicaba un toma y daca entre cada parte porque cada parcialidad y cada pueblo tenía sus propios intereses y tenía su propio gobierno y era independiente entonces para llegar a un consenso era un proceso difícil y justo ante los españoles los tlaxcaltecas estaban divididos había un sector que decía que había que enfrentarlos porque eran unos enemigos iguales que los mexicas que podían ser derrotados pero había otro sector que uno los veía con desconfianza y no sabía qué tan peligrosos eran y dos más bien los veía como una oportunidad si los españoles decían que querían derrotar a los mexicas o someter a los mexicas y los mexicas eran los peores enemigos de los tlaxcaltecas entonces a ojos de este sector pues los españoles podían convertirse en posibles aliados de los tlaxcaltecas un poco utilizando el principio del enemigo de mi enemigo es mi amigo y entonces fue por estas dos razones que los tlaxcaltecas les dieron de comer a los españoles y así les salvaron la vida fue gracias a la alimentación que les dieron los tlaxcaltecas que los españoles no fueron derrotados definitivamente por ellos mismos y por otro lado los españoles hicieron dos cosas que rompieron las reglas de la guerra en Mesoamérica y que convencieron a los tlaxcaltecas de que era mejor aliarse con ellos que terminar de derrotarlos la primera de las cosas es que en un día en medio de los enfrentamientos Cortés acusó los embajadores tlaxcaltecas llevaban alimentos todos los días y entonces Cortés tomó prisioneros a 50 embajadores tlaxcaltecas los acusó de planear un ataque por sorpresa los torturó y les cortó la mano a los 50 a los 50 embajadores les cortó las manos a los 50 embajadores este acto de barbarie la verdad de agresión sin provocación porque aparte la supuesta traición fue solo confirmada por medio de la de la tortura entonces tampoco es 100% confiable lo que decía Cortés pero más bien fue un despliegue de fuerza y un acto de violencia tal que impactó profundamente a los tlaxcaltecas porque era algo que no se acostumbraba de esa manera en Mesoamérica menos con embajadores y por otro lado en su desesperación ante los ataques tlaxcaltecas las tropas españolas comenzaron a hacer algo que tampoco se hacía nunca en Mesoamérica comenzaron a salir en la noche las guerras en Mesoamérica siempre eran de día y no se combatían en la noche bueno los españoles comenzaron a realizar excursiones en la noche con sus caballos para atacar a las poblaciones cercanas a su campamento y la primera noche llegaron a un pueblo chiquito la segunda noche fueron más lejos y para la tercera cuarta noche todo indica que ya habían llegado a los señorías a los cuatro señorías principales de Tlaxcal es decir al lugar donde vivían más población civil tlaxcalteca en estos ataques nocturnos el propio Cortés nos dice que mataban y tomaban esclavos a quien se encontraban y que no importaba si fueran mujeres niños o ancianos esta forma de hacer la guerra contra la población civil no era típica en Mesoamérica de hecho sucedía muy rara vez y más bien lo que lo que le provocó a los tlaxcaltecas fue una conciencia o sea se dieron cuenta los tlaxcaltecas de que los españoles tenían una capacidad de violencia que no tenía paralelos en la tradición mesoamericana y que derrotarlos iba a ser demasiado costoso porque los ataques españoles iban a durar hasta el final e iban a afectar a la población civil pero que por otro lado pues resultaba mucho más conveniente aliarse a los españoles y utilizar esa fuerza de los españoles contra los enemigos de Tlaxcala entonces después del último ataque a lo que parece haber sido ya una de las capitales de Tlaxcala de las cuatro capitales los tlaxcatecas se presentaron con Cortés y negociaron la paz con él hay que señalar que no fueron derrotados o sea Cortés no ganó no le ganó la guerra a los tlaxcatecas y probablemente de haber durado la guerra los españoles hubieran sido vencidos sin embargo la decisión política de los tlaxcatecas fue mejor aprovechar esa violencia que los españoles habían demostrado ser capaces de cometer para su propio beneficio entonces de alguna manera ya desde este principio desde luego Cortés siempre que manda que cuenta esta historia habla de que ganó la guerra y que los españoles y que los tlaxcatecas se rindieron y se convirtieron en sus súbditos y sin embargo desde el punto de vista tlaxcateca más bien pudo haber sido una decisión estratégica de apoderar de aprovechar esta fuerza de los españoles para hacerse más poderosos ellos muy probablemente los dos bandos pensaban que cada uno estaba manipulando al otro y en ese momento pues los españoles eran 500 y los tlaxcatecas eran 20 mil o 30 mil soldados entonces digamos que el bando fuerte eran los tlaxcatecas la alianza entre tlaxcala y los españoles dio su primer fruto trágico un mes después en octubre de 1519 cuando los tlaxcatecas acompañaron a los españoles a la ciudad de Cholula que estaba a 20 kilómetros de Tlaxcala y que había sido durante décadas uno de los peores enemigos de Tlaxcala y ahí los españoles y los tlaxcatecas realizaron la atroz matanza de Cholula que es pues que fue la primera fue no diría que el primero sí pero sí fue el más uno de los dos actos de violencia más espectaculares de la conquista contra población civil Tlaxcala era una gran era una ciudad era un centro religioso muy importante y una de las grandes ciudades de Mesoamérica una ciudad riquísima y muy antigua tenía más de mil años de existencia y era el principal santuario del dios Quetzalcóatl y entonces los españoles atacaron el templo de Quetzalcóatl y lo incendieron además de matar a todos los sacerdotes mataron a varios miles de pobladores y los tomaron como esclavos a los que sobrevivieron y además mataron a 300 cargadores que estaban ahí para llevar para ayudarlos a llevar sus bultos o sea fue una masacre atroz y ninguna fuente habla de que haya habido una sola baja española lo cual nos indica que la población indígena de Cholula estaba desarmada y no pudo oponer ningún tipo de resistencia a esta atroza acción para los tlaxcaltecas esta acción que era atroz sin lugar a dudas más bien significó uno que podían utilizar a los españoles para destruir a sus enemigos de alguna manera fue una venganza contra Cholula porque Cholula había traicionado anteriormente a los tlaxcaltecas al aliarse con los mexicas y ayudar a los mexicas a atacar Tlaxcala entonces fue una venganza y por otro lado les demostró que los españoles en sí mismos y sus dioses tenían una fuerza militar que era mejor aprovechar que enfrentar o sea los confirmó en la decisión que habían tomado unas semanas antes las propias historias tlaxcaltecas cuentan que después de la destrucción del templo de Quetzalcóatl muchos indígenas inclusive dejaron de creer en sus dioses porque pensaron que eran más fuertes no dejaron de creer más bien se acercaron a los dioses de los españoles porque pensaron que eran más fuertes que los dioses indígenas y los mismos tlaxcaltecas comenzaron a ir a la batalla gritándole a Santiago Matamoros como lo hacían los españoles entonces digamos que esta masacre selló la alianza con Tlaxcala y luego los tlaxcaltecas acompañaron a los mexicas hasta México y Tenochtitlán participaron en todas las negociaciones con Moctezuma y cuando llegó muy probablemente ellos azuzaron a Pedro de Alvarado para realizar la matanza de Templo Mayor en mayo de 1520 la otra gran matanza de civiles en la guerra en lo que llamamos conquista la matanza de Templo Mayor y los tlaxcaltecas participaron en ella otra vez vengándose contra los mexicas después de todo entonces como vemos aquí claramente los tlaxcaltecas lograron hacer que la violencia de los españoles se dirigiera contra quienes a ellos les convenía que se dirigieran y por otro lado los españoles podían decir que los tlaxcaltecas los apoyaron en lo que ellos querían una vez más cada bando podía convencerse de que mandaba sobre el otro después de la matanza de Templo Mayor estalló la guerra en la ciudad de México Tenochtitlán y finalmente tlaxcaltecas y españoles tuvieron que huir corriendo en la llamada noche triste que fue una debacle murieron más de dos terceras partes de los soldados españoles y murieron la mayoría de los soldados tlaxcaltecas fue una derrota terrible y finalmente los pocos españoles que quedaban heridos y al borde de la muerte llegaron a territorio tlaxcalteca huyendo de México y Tenochtitlán llegaron hasta territorio tlaxcalteca porque era la única manera que tenían de salvar la vida si no encontraban un refugio los mexicas eventualmente los encontrarían y terminarían por matarlos a todos probablemente o tendrían que ir hasta Veracruz pero el camino hasta Veracruz era demasiado peligroso y se enfrentarían a varias guarniciones mexicas entonces para ellos que Tlaxcala los apoyara era una cuestión de vida o muerte y lo que es muy significativo es que los tlaxcaltecas los recibieron pero inmediatamente pidieron una renegociación de la alianza en que los españoles les tenían que dar una porción más grande del botín y les tenían que dar más derechos o sea tenían que respetarlos más en su relación lo cual nos indica que los tlaxcaltecas nunca se subordinaron realmente a los españoles sino que siempre vieron la alianza como una alianza mutuamente benéfica entre partes si no iguales al menos equivalentes después de eso los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles a volver a atacar México-Tenochtitlan y sobre todo los convencieron de que en vez de hacer lo que quería hacer Cortés que era volver a tratar de entrar a México-Tenochtitlan así lo más rápido posible lo que les convenía era realizar una campaña militar muy grande circular para ir rodeando el Valle de México e ir desmantelando el Imperio Mexicano y creando y esta guerra duró seis meses y finalmente en mayo de 1521 ya se inició el ataque final a México-Tenochtitlan cuando los mexicas estaban ya por completo aislados y virtualmente derrotados esta etapa de la guerra es muy importante porque es muy probable que Tlaxcala haya aprovechado esta guerra en que los españoles y los tlaxcaltecas y sus aliados iban de pueblo en pueblo buscando quién los apoyaba y atacando a los que todavía defendían a los mexicas que los tlaxcaltecas hayan aprovechado esta guerra para construir ellos la base de un futuro imperio es decir que al fragor de las batallas hayan logrado establecer alianzas imponer gobernantes y participar en el proceso de manera que Tlaxcala misma ganaba poder se convertía de alguna manera en la nueva potencia mesoamericana y es aquí donde entra otro de los aliados claves de los tlaxcaltecas de los españoles y de los tlaxcaltecas que son los texcocanos Texcoco era la segunda ciudad del Valle de México y había sido aliada de los mexicas en la triple alianza desde hacía 80 años pero finalmente terminó por traicionar a sus aliados y por unirse a los españoles y a los tlaxcaltecas esto se debió a disputas dinásticas entre la propia casa gobernante texcocana pero también se debió a que Texcoco vio que los mexicas estaban ya virtualmente vencidos y decidió hacer lo que había hecho 80 años antes Texcoco 80 años antes era aliada de Azcapotzalco y cuando vio que los mexicas iban a derrotar Azcapotzalco pues prefirió aliarse con los mexicas contra Azcapotzalco y así convertirse en la nueva aliada de los mexicas en el momento 80 años después en que los mexicas eran los débiles Texcoco hizo la misma maniobra y se unió a los españoles para derrotar a sus antiguos aliados mexicas y seguir siendo una ciudad poderosa Texcoco era más rica y más grande y tenía más soldados que Tlaxcala entonces digamos que en la fase final de la guerra las tropas texcocanas fueron tan importantes como las tropas tlaxcaltecas y digamos que de estos 100 mil soldados indígenas no es aventurado decir que 20 mil o 30 mil eran Texcocanos y otros 20 mil o 30 mil eran tlaxcaltecas es decir estamos hablando que la mayoría del ejército conquistador era de Texcocanos y de Tlaxcaltecas y había además Chalcas Cholultecas muchos otros pueblos con contingentes más pequeños cada uno de ellos apoyaba a los españoles por sus propias razones y lo que tenemos más bien es una coalición de diversos grupos que cada uno creía conseguir sus objetivos destruyendo a los mexicas los españoles porque querían conquistar según ellos los tlaxcaltecas porque querían deshacerse de sus enemigos y fundar un nuevo una nueva triple alianza tal vez lo mismo los texcocanos y muy probablemente tlaxcaltecas y texcocanos pensaran esto es una hipótesis pero es probable que probablemente lo que se iba a hacer era una nueva triple alianza que la triple alianza anterior había sido Texcoco Tenochtitlan Tacuba y esta nueva triple alianza sería Texcoco Tlaxcala y los españoles y que juntos regirían lo que había sido antes el imperio mexica que sería un nuevo imperio o una nueva triple alianza con estos tres participantes eso lo podemos deducir porque así funcionaba la política mesoamericana los mesoamericanos no entendían la idea española de que hay un solo rey un solo poder y que tiene un poder absoluto eso no era una lógica mesoamericana ellos pensaban siempre en términos de alianzas diferentes y de poder compartido entonces lo más probable es que esperaran que los españoles compartieran el poder con ellos actuando dentro de una lógica mesoamericana al mismo tiempo desde la lógica europea Cortés estaba seguro que todos los indígenas eran sus vasallos y servidores y que todos tenían que obedecer al rey de España entonces como vemos esta es confusión que se da en la alianza desde el inicio se mantiene hasta el final cada bando tenía una interpretación diferente de la alianza y la utilizaría para diferentes objetivos y esta fue finalmente la alianza que destruyó México-Tenochtitlan hay que entenderla en términos históricos este ejército indígena 99% indígena y 1% español que tomó México-Tenochtitlan se parece mucho a por ejemplo a los ejércitos al ejército que ganó la guerra de reforma a mediados del siglo XIX en México que era un ejército era una el ejército liberal encabezado por Juan Álvarez el gran caudillo militar de Guerrero era una coalición interétnica donde participaban nahuas, amusgos, mixtecos muchos pueblos del sur de México campesinos mestizos campesinos de origen africano hacendados criollos es decir crearon una coalición interétnica de muchos grupos unidas por un principio el liberalismo y la derrota de los conservadores bueno el ejército de 1519-1521 fue algo parecido una coalición de muchos pueblos 99% indígenas y 1% españoles unidos por una sola causa común la vencer a los mexiquis y que cada una de las partes de esta alianza tenía su propia interpretación de lo que iba a suceder después y eso es lo que lo que vino después pero el punto de este el punto de finalmente hay que entender también que que los tlaxcaltecas a todas luces tuvieron una estrategia exitosa o sea finalmente pactaron con los españoles y evitaron que la violencia española se dirigiera contra su población civil y luego utilizaron la violencia de los españoles para vengarse de Cholula y para derrotar a México Tenochtitlán Tlaxcala fue tan vencedora el 13 de agosto de 1921 como los españoles o como los tezcocanos de hecho digamos que el 13 de agosto de 1921 la mayoría de los indígenas eran vencedores porque estaban del lado del ejército que destruyó México Tenochtitlán y solo uno entre decenas de pueblos era el vencido los mexicas nada más y durante los siguientes 30 años Tlaxcala fue fundamental en la construcción de lo que llamamos la nueva España el lienzo de Tlaxcala que es la gran historia visual que pintaron los propios tlaxcaltecas y cuya imagen tengo aquí detrás de mí una de sus imágenes es una historia con 90 que cuenta más de 60 conquistas diferentes realizaras por los tlaxcaltecas y los españoles la primera y la más la que recibe más información es la de México Tenochtitlán pero después de eso nos habla de las conquistas tlaxcaltecas en la región del Pánuco hacia Tampico en la región del occidente hacia Michoacán y luego eventualmente hasta Sinaloa en la región del sur hasta Oaxaca Chiapas Guatemala El Salvador e incluso Nicaragua y así lo que nos muestra el lienzo de Tlaxcala pintado en 1545 es que lo que lo que se estaba llamando la nueva España la entidad que se estaba fundando ahí había sido fundada tanto por los tlaxcaltecas como por los españoles y Tlaxcala se presenta en el lienzo de Tlaxcala como el centro religioso y político de la nueva España porque así se consideraba realmente entonces realmente la historia de cómo o sea digamos que esta sería la historia de la alianza y luego lo que vendrá en los siguientes años va a ser la historia de por un lado cómo los españoles le quieren quitar poder a sus aliados indígenas y se lo van quitando y cómo por otro lado Tlaxcala y los otros aliados indígenas van a defender el poder que ganaron con la conquista y en particular Tlaxcala a lo largo del siglo XVI envió según la última cuenta siete embajadas al rey de España y en cada una de esas embajadas consiguió que el rey de España reconociera que Tlaxcala era una ciudad indígena equivalente a cualquier ciudad española y le diera el título de muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala bueno el muy noble los títulos se fueron añadiendo pero el reconocimiento de Tlaxcala como una ciudad equivalente a las ciudades españolas se dio desde muy pronto los tlaxcaltecas consiguieron que la aristocracia tlaxcalteca los sus linajes gobernantes fueran reconocidos como equivalentes a la aristocracia española que en territorio de Tlaxcalteca no pudieran vivir españoles solo tlaxcaltecas que las tierras de Tlaxcala solo pudieran ser propiedad de indígenas y que los tlaxcaltecas no le pagaran tributo a los españoles y ese estatus especial de Tlaxcala como una ciudad aliada de los españoles no como una ciudad conquistada se mantuvo hasta 1821 hasta la disolución del pacto colonial el estado mexicano no lo honró desde luego porque en general el estado mexicano no respetó los derechos de casi ningún pueblo indígena de hecho atropelló el estado mexicano independiente ha atropellado más los derechos de los pueblos indígenas que el régimen colonial y eso es una verdad histórica y controvertible pero el hecho es que durante el periodo colonial los tlaxcaltecas nunca fueron considerados conquistadores ni vencidos y nunca se consideraron conquistadores ni vencidos y además y ya con esto termino para dar pie a las preguntas del público es muy importante contar que los tlaxcaltecas no solo ganaron la conquista no solo vencieron a los mexicas y luego conquistaron con los españoles el resto de la nueva España sino que justamente a partir del lienzo de Tlaxcala pintado en 1550 aproximadamente y de otro gran conjunto de historias escritas en español y en náhuatl pintadas y dibujadas en murales construyeron su propia versión de lo que había sido la historia de la conquista una versión indígena mesoamericana de la conquista que por cierto se construyó antes que la versión española y que por cierto es más completa y quizá más exacta en muchos aspectos que las versiones españolas de la conquista y que por otro lado no es desde luego una visión de los vencidos como les señalaba sino una visión de los conquistadores en estas historias los tlaxcaltecas y los otros indígenas se presentaban a sí mismos como indios conquistadores y exigían que la corona les diera los beneficios que les daba a los demás conquistadores es decir a los españoles y es muy importante recordar también que esta versión tlaxcalteca de la conquista fue con toda probabilidad la versión más conocida entre la población indígena en la Nueva España durante los siguientes tres cibles y es la base de los rituales de conquista de las danzas de conquista que todavía se practican en muchísimas comunidades hasta el presente es una memoria cultural indígena bueno tlaxcalteca indígena y ahora popular de los indios como vencedores no de los indios como vencidos la idea de los indios vencidos es un invento del siglo XIX mexicano de la historiografía nacionalista pero realmente la conciencia histórica de estas poblaciones indígenas siempre fue de vencedores nunca de vencidos y siempre fue de conquistadores no de conquistados y pues Tlaxcala es la más importante de estas es la más importante no solo por su participación efectiva en la conquista que si lo fue pero también porque fueron los tlaxcaltecas los que escribieron la historia y como decía Winston Churchill si la historia la escriben los vencedores pues los tlaxcaltecas escribieron sus historias como vencedores no como vencidos fascinante fascinante Federico se pasa el tiempo increíble me pediste que te ayudara con el tiempo la verdad es que me olvidé del tiempo escuchándote muchísimas gracias por la vividez con la que cuentas la historia ¿no? es maravilloso escucharte y se puede pasar uno horas escuchándote todo lo que tienes en tu experiencia quiero saludar muy afectuosamente y agradecer el acompañamiento que nos dan del Museo de la Memoria de Tlaxcala muchas gracias por estar con nosotros en este seminario y bueno doctor Navarrete hay algo que me llama muchísimo la atención de esta lucha y esta contienda permanente que se dio entre los mexicas y los tlaxcaltecas ¿por qué si eran tan buenos para buscar alianzas si eran tan buenos para ver en este conjunto de intereses una algo de ganar ganar para todos como decimos hoy en día ¿cuáles eran las grandes diferencias que separaban a los mexicas de los tlaxcaltecas ¿por qué nunca pudo haber una reconciliación entre ellos? ¿cuáles fueron las cosas que los asemejaban y las cosas que los diferenciaban que estas últimas pesaron mucho más que las primeras? a ver platícanos de cómo vivieron sus realidades estos dos pueblos bueno esa es una muy buena pregunta y curiosamente la respuesta es paradójica la enemistad entre mexicas y tlaxcaltecas no se debió a las diferencias que había entre ellos sino a las similitudes que había entre ellos tanto mexicas como tlaxcaltecas se consideraban pueblos chichimecas que habían emigrado y que habían sufrido mucho durante su migración antes de establecerse en su territorio final por un lado México Tenochtitlán y por el otro lado Tlaxcala ambos pueblos hablaban náhuatl hablaban la misma lengua y se consideraban grandes guerreros por su origen chichimeca entonces de alguna manera los dos pueblos tenían una vocación de dominio y de conquistadores de hecho el dios tutelar de los mexicas Huitzilopochtli es parecido al dios tutelar de los tlaxcaltecas que era Camaxli porque son dioses guerreros dioses que aparecen siempre representados con armas y que tienen que ver con la actividad bélica entonces eran pueblos gemelos porque tenían el mismo origen y tenían la misma vocación la guerra y por eso en la lógica mesoamericana estaban condenados de alguna manera a ser enemigos o sea porque eran tan parecidos que no había lugar para los dos por así decirlo ese es un factor otro factor como decía es que finalmente lo que hubo fue un a mi juicio hay personas que dicen que los mexicas hubieran podido vencer a Tlaxcala pero no quisieron porque querían hacerle la guerra para tomar cautivos pero yo creo más bien que en realidad los mexicas no podían vencer a Tlaxcala porque era demasiado fuerte para ser derrotadas pero también no era suficientemente fuerte para vencer a los mexicas entonces dio este equilibrio de enemistad que con los años se fue haciendo peor y peor cada año los tlaxcatecas y los mexicas se reunían para hacer la guerra y tomaban cautivos los unos de los otros luego esos cautivos vivían en Tlaxcala o en México Tenochtitlán durante periodos de varios años de manera que normalmente en México Tenochtitlán debe haber habido varios millares de prisioneros tlaxcaltecas viviendo en la ciudad y al mismo tiempo en Tlaxcala debe haber habido varios centenares de prisioneros mexicas viviendo en Tlaxcala y esos prisioneros eran se hacían parte de las familias de sus cautivadores y vivían como ellos y probablemente trabajaban para los mexicas y para sus captores para sus cautivadores y finalmente después de muchos años eran sacrificados en una ceremonia muy complicada que era mucho menos frecuente de lo que se cuenta no es que hubiera cien sacrificios por día ni nada por el estilo los sacrificios eran bastante menos frecuentes de lo que nos han contado los españoles porque ellos los exageraron justamente porque les convenía y entonces digamos que paradójicamente la relación de enemistad era una relación de hermandad también era una relación de una una confrontación entre pueblos que habían sido rivales y hermanos rivales durante mucho tiempo ahora lo que es interesante es que en el momento en que los tlaxcaltecas tuvieron la oportunidad de terminar la rivalidad y destruir a los mexicas no lo dudaron un solo segundo o sea que digamos que claramente ellos no estaban contentos con esa situación y más bien pues aprovecharon la primera oportunidad para cambiar muy bien pues hay muchas preguntas quiero decirte hay muchas muchas preguntas que que te las voy a leer en su conjunto todas porque muy interesantes pero antes de pasar a la lectura de las preguntas que nuestros acompañantes en el canal nos están haciendo yo quisiera que a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer alude también a los comentarios que estamos recibiendo de nuestros oyentes en el canal de youtube y es que justamente si Federico si los indígenas fueron los triunfadores porque si hubo este reconocimiento durante tanto tiempo hasta 1821 cuando termina la colonia porque entonces la historia nos platica esto de que fueron los españoles los vencedores los conquistadores o sea y una pregunta que también nace en este en este donde empieza este mito o es donde se introduce en la historia este tema de la traición de los tlaxcaltecas ¿no? entonces pues hay evidencia suficiente para decir que los indígenas fueron fundamentales en la conquista que los indígenas fueron reconocidos con las sendas embajadas que llegaron al rey y el reconocimiento que tuvieron los indígenas entonces ¿en dónde aparece este mito de la traición? ¿y dónde? ¿y por qué entonces? ya lo dijiste en tu presentación dijiste que los pueblos indígenas no fueron tan 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 bien tratados tan bien reconocidos como lo tuvieron durante la colonia pero entonces a ver ¿por qué no nos sacas de este entramado en el que te estoy? Gracias por la pregunta realmente es una pregunta muy que va al centro de las de las preguntas es una pregunta que he oído muchas veces y que realmente nunca nunca está de mal discutir porque es una es una segunda historia de la conquista que tenemos que conocer también de alguna manera ¿no? la manera en que nos hemos contado la conquista yo diría que bueno la respuesta más más simple bueno durante el periodo colonial más bien vamos a empezar por el periodo colonial como tú decías durante el periodo colonial los españoles desde luego eran conscientes que ellos tenían que gobernar por medio de alianzas pero también ellos tenían una noción de poder diferente a la mesoamericana tenían una noción de poder mucho más vertical y mucho más autoritaria y sobre todo tenían una noción de que el poder sólo podía ser ejercido por la gente originaria de España y entonces fueron imponiendo a lo largo del periodo colonial cada vez un régimen más vertical y fueron excluyendo a los indígenas de posiciones de poder la aristocracia indígena que había pactado con ellos desapareció gradualmente pero para principios del siglo XVII había perdido su poder las comunidades indígenas fueron hechas cada vez más les quitaron sus mejores tierras las reorganizaron y les impusieron una forma de gobierno que era favorable a los españoles y así poco a poco a lo largo de decenios de décadas o de siglos fueron ganando poder los españoles los criollos y los grupos dominantes del periodo colonial que eran todos de origen español y fueron perdiendo poder los indígenas pero de todas maneras como finalmente el poder colonial español se basaba en la idea de un pacto la corona también honraba los pactos que tenían con los indígenas porque era la base de su legitimidad sin embargo la gran voltereta viene con la independencia de México paradójicamente México como país retoma el nombre de uno de los pueblos indígenas no de todos de los mexicas y curiosamente los que retoman el nombre de los mexicas y hablan del pasado prehispánico mexica no son indígenas no son descendientes de los mexicas son los propios criollos que quieren diferenciarse de España entonces el nacionalismo mexicano adopta a los mexicas como su pasado glorioso pero los adopta porque fueron vencidos es decir el punto fundamental es que teníamos un pasado glorioso llegaron los españoles y nos conquistaron como decimos todavía hasta la fecha de una manera muy inexacta llegaron los españoles y nos conquistaron y ahora los indios están todos vencidos y entonces pertenecen solo al pasado y eso es la eso es lo esa es la cultura histórica mexicana hasta la fecha estar orgullosos de los indios muertos y explotar discriminar marginar y agredir a los indios vivos no hay que olvidar que finalmente los que le quitaron la tierra a la mayor parte de las comunidades indígenas fueron los gobiernos liberales del siglo XIX los que impusieron el español y persiguieron a las otras lenguas a las lenguas indígenas de este país fueron los gobiernos liberales Porfirio Díaz y el régimen revolucionario que los que más han atacado los derechos de los pueblos indígenas han sido los gobiernos mexicanos no el gobierno español y justamente con esta idea de que los indígenas ya estaban vencidos de que los indígenas que importaban eran los mexicas y esos ya estaban derrotados y el estado mexicano era heredero de los mexicas y no le debía nada ni a los tlaxcaltecas ni a los ni a todos los otros aliados españoles entonces de alguna manera el estado español rompió el estado mexicano rompió el pacto y por otro lado se planteó una visión nacionalista completamente falsa de que México era una nación antes de la llegada de los españoles y que esa nación eran los mexicas o sea un poco esa es una idea profundamente centralista como la capital de la nación mexicana del siglo XIX es la Ciudad de México pues la capital de la nación mexicana que no existía en realidad del siglo XV pues tenía que haber sido también la Ciudad de México y entonces los pueblos el 99% del ejército conquistador se vuelven de un plumazo traidores cuando en realidad no tenían ninguna razón por la cual defender a los mexicas pero más que las del nacionalismo del siglo XIX esta falsa identificación de los mexicas con la nación mexicana y con todos los indígenas entonces se acusa a los tlaxcatecas de traidores y yo creo que fundamentalmente esta acusación de traidores sirve para deslegitimar a los pueblos indígenas en el presente sirve para decir como los indígenas todos fueron vencidos en el siglo XVI por culpa de unos traidores los indígenas no tienen derecho en el siglo XIX no tienen derechos en el siglo XIX ni en el siglo XX es parte de una campaña etnocida de subordinación etnocidio de yaquis mayas de guerras de despojo de tierras de toda la agresión que el Estado mexicano ha hecho contra sus poblaciones indígenas desde hace 200 años y por otro lado al presentar a mi juicio la cumbre de esta apropiación de esta voltereta es cuando en el libro de Miguel León Portilla la visión de los vencidos de 1557 es un libro muy importante porque fue el que nos permitió conocer las historias indígenas de la conquista pero Miguel León Portilla pone la versión tlaxcalteca de la conquista en la visión de los vencidos cosa que es absolutamente falsa porque los tlaxcaltecas no fueron vencidos nunca en todo caso si alguien los venció fue el Estado mexicano en el siglo XIX entre otras cosas les quitó su memoria histórica y les quitó sus derechos políticos y les quitó la dignidad de haber sido un pueblo que siempre mantuvo su independencia y defendió sus derechos y los transformó en lo que nunca fueron en traidores Federico fíjate que yo quisiera invitarte a que nos describas en la imaginación en el imaginario ¿cómo crees tú que cambiaría nuestra manera de entender la historia de México al vivir no solo concebir vivir a los tlaxcaltecas como vencedores o sea que por supuesto es irrealista lo que te estoy pidiendo pero por eso digo te invito a que nos acompañes en el imaginario ¿qué sería de nuestra nación si los tlaxcaltecas lo que el reconocimiento que tuvieron hasta 1821 hubiese continuado continuado hasta nuestros días quiero que nos acompañes y nos nos describas imaginariamente el México que tú crees que hubiese sido de haber tenido pues ese reconocimiento a lo largo de la historia de nuestro país los tlaxcaltecas bueno esa pregunta me parece muy estimulante en más de un sentido bueno imaginemos por ejemplo que en el periodo colonial se hubiera establecido realmente una triple alianza y los españoles hubieran gobernado con los indígenas y no sobre los indígenas eso ya hubiera generado una sociedad muy diferente en que los indígenas hubieran seguido teniendo poder hubiera seguido habiendo ciudades indígenas y pues las relaciones entre los diferentes grupos hubieran sido muy diferentes pero no los españoles impusieron una dominación vertical y autoritaria y sobre todo racista porque básicamente los únicos que podían tener poder eran los españoles y sus descendientes y excluyeron a los indígenas de la iglesia del comercio de los oficios y del gobierno pues bueno eso tendría que haber empezado desde el siglo del periodo colonial pero ya pasando al siglo XIX creo que sería muy interesante me parece muy bonito ejercicio en primer lugar yo creo que la constitución de 1824 hubiera podido perfectamente haber sido escrita en náhuatl en 1824 cuando se escribió la primera constitución mexicana menos del 40% de la población del país hablaba español y el 60 o 70% hablaba lenguas indígenas el español era una lengua minoritaria y probablemente hubiera tanta gente que hablaba náhuatl como gente que hablaba español en ese momento entonces los criollos desde luego que hicieron la independencia jamás se les ocurrió que la constitución fuera en otro idioma pero eso es por un perjuicio racista porque ellos pensaban que su idioma era el único idioma y porque había sido el idioma de gobierno del imperio español o sea es por una tradición colonialista y racista pero si se hubiera hecho una encuesta probablemente la mayoría de la población hubiera preferido que la constitución fuera en náhuatl y entonces México sería probablemente en el presente un país en que se hablara tanto náhuatl como español lo cual no sería ninguna desventaja tendríamos 60 70 millones hablantes de náhuatl el náhuatl sería una lengua significativa a nivel mundial y pues las cosas se traducirían al náhuatl como se traducen al español la ingeniería se podría hacer en náhuatl o sea digo podría ser una lengua tan moderna como el español en vez de eso se impuso la intolerancia lingüística que ha hecho que este país sea 90% hispanoparlante que es una cosa excepcional en nuestra historia y que muy probablemente en el siglo XXI deje de ser porque cada vez va a haber más mexicanos que hablen lenguas indígenas y mexicanos que hablen inglés entonces también el español va a perder mucha importancia como la lengua nacional mexicana que bueno pero más allá de eso yo creo que por otro lado en la realidad los indígenas han participado fundamentalmente en la historia de México y eso no cambiaría no la realidad histórica no cambiaría mucho de esta ficción que estamos imaginando en el sentido de que la independencia de México le hicieron los indígenas al lado de los criollos los mestizos los mulatos no sé qué los criollos se quedaron con el pastel pero eso es otra historia la reforma la hicieron los indígenas y la expulsión la lucha contra la intervención francesa la hicieron los indígenas al lado de los tal de los otros grupos una vez más los grupos mestizos de élite y los criollos se quedaron con el pastel y la revolución también la hicieron muchos pueblos indígenas y campesinos al lado de los otros sectores y una vez más el pastel se lo quedaron los grupos mestizos de élite y los criollos entonces quizá la gran diferencia sería que a lo mejor los pasteles se hubieran repartido mejor y así como la nación mexicana ha sido construida desde siempre por la participación decidida de los pueblos indígenas y no olviden que los zapatistas en 1994 ese fue el gran desafío que nos plantearon a los mexicanos decir nosotros somos indígenas y mexicanos nosotros hemos construido esta nación junto con ustedes y nosotros tenemos tanto derecho de vivir en esta nación como ustedes pero a la vez de seguir siendo nosotros a lo mejor eso que los zapatistas tuvieron que decir en 1994 y que tanto trabajo nos ha costado entender desde entonces a lo mejor eso hubiera sido se hubiera reconocido como las realidades de México desde 1821 y entonces eso sí probablemente México sería una sociedad menos desigual muy probablemente sería una sociedad menos racista y sería una sociedad que en vez de negar su pluralidad la reconocería que en vez de querer imponer una sola cultura sobre todos los demás reconocería la existencia de culturas y de pueblos diferentes cada una con su valor diferente y sí pues yo creo que sería una mejor sociedad y yo creo que nunca es tarde para lograrla yo creo que bueno que bueno que nos planteas este escenario y que pues es una es es un una visión que todavía podemos lograr y reivindicar a los a las comunidades indígenas en su estricto nivel que les corresponde que es igual igualdad igualdad para todos recientemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos incluyó al al grupo de afromexicanos ¿no? que por tanto tiempo es de las más de las comunidades más recientemente incorporadas a los derechos humanos de los primeros capítulos de la constitución y siempre digo más vale tarde que nunca ¿no? entonces pero yo creo que todavía el el artículo segundo de nuestra constitución que es el que habla de estos temas empieza con una frase que es históricamente falsa y que es políticamente peligrosa la nación mexicana no la nación mexicana es única e indivisible eso nunca es cierto nunca ha sido cierto en el momento que se constituyó el estado mexicano en 1824 porque no fue en 1821 en 1821 se constituyó un imperio que no duró nada y realmente la fundación del estado mexicano es la constitución de 24 la nación mexicana había muchas naciones en México había la nación mije la nación yaqui la nación maya había decenas de naciones nativas y desde 1824 el estado mexicano ha estado en guerra con esas naciones para imponer una noción falsa de la nación única que es una nación mestiza hispanoparlante muy particular que no era el proyecto de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos en el siglo XIX y que fue impuesto de manera autoritaria por los gobiernos mexicanos entonces yo creo que realmente qué bueno que se reconocen las autonomías y a los afromexicanos pero yo creo que México necesita una reforma constitucional que establezca que desde siempre hemos sido plurinacionales y que en todo caso tendremos un estado pero tenemos muchas naciones pues yo creo que es también un deseo una aspiración a esa unidad el día que como mexicanos no solo en la comparación de los pueblos originarios o los pueblos indígenas sino entre los iguales no somos iguales entonces esa unidad es la que nos hace falta para crecer y alcanzar los ideales que todos a los que todos aspiramos mira no quiero por favor ya nos quedan unos minutos realmente se pasa muy rápido el tiempo pero sí quiero leerte algunos comentarios del canal a ver dice aquí este tema del poder económico y el poder político nos narraste principalmente el poder político que buscaban pero en realidad nos comentan aquí del museo de Ulises Tamayo nos comenta que el poder comercial Cotelulco y el político Tizatlán en realidad fue el comercial la lucha por el poder comercial lo que promovió la propuesta de la alianza esa es una no te las voy a o sea tú la vas tú la vas recordando yo te voy a leer todas para hacerlo más más ejecutivo la pregunta de si Tlaxcala siempre estuvo subordinada a los españoles pues no eso nunca sucedió ya lo explicaste muy bien bueno también nos preguntan sobre la malicia malicia pues en la conquista eso merece una conferencia per se ya te invitaremos a que nos hables de este tema y aquí hay una pregunta del museo de la memoria de Tlaxcala no es pregunta es nada más un comentario si pudieras comentar justamente sobre el lienzo de Tlaxcala el libro de la guerra quiere que comentes un poquito sobre eso y comentarles a todos nuestros oyentes que al final de esta conferencia colocaremos si no es que ya se está colocando bibliografía para que ustedes puedan ampliar el conocimiento si hay sobre este tema si hubiese interés puede considerarse como una guerra ritual porque hay varias coincidencias de fechas ciclos y valores que hoy ya no son vigentes y por eso nos cuesta comprenderlo es una pregunta de Yali Serbia si este si en territorio mexicano las tribus no reconocían como poder absoluto un reinato español ¿cuál fue entonces el objetivo de los tlaxcaltecas al ir a obtener el reconocimiento del rey en España? Areli Huerta nos hace esa pregunta y finalmente pues el Museo de la Memoria Tlaxcala te agradece muchísimo por 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 esta extraordinaria conferencia que nos has presentado hoy te dejo la palabra pues tendremos poco tiempo pero bueno yo creo que realmente o sea Tlaxcala en ningún momento más bien como decirlo Tlaxcala siempre reconoció su alianza con los españoles y por eso siempre acudió ante la corona para obtener y negociar los términos de esa alianza o sea los españoles lo veían eso como una sumisión pero los tlaxcaltecas si vemos las imágenes por ejemplo el alianzo de Tlaxcala lo ven como una alianza entre partes equivalentes obviamente con el tiempo Tlaxcala se fue debilitando en relación con los españoles porque el régimen colonial pues creció mucho más se expandió al norte se desarrolló la minería hubo un cambio económico profundo que dejó de lado a Tlaxcala hay que decir que en los primeros años de la colonia por ejemplo Tlaxcala prosperó mucho porque cultivaba seda pero luego se prohibió el cultivo de la seda y entonces Tlaxcala perdió esa capacidad o sea hubo varias maniobras que les fueron quitando sobre todo poder económico más que político y entonces eso fue debilitando a Tlaxcala ahora por otro lado el lienzo de Tlaxcala brevemente pues el lienzo de Tlaxcala fue mandado pintar a mediados del siglo XVI para ser llevado a España justamente con una embajada y es una tela de 5 metros por 3 que en 90 cuadrillos como una historieta cuenta la historia de la conquista con un lenguaje visual que es a la vez pictográfico mesoamericano tiene todas las convenciones de los códices pero que a la vez funciona como los grabados europeos y que por lo tanto puede ser leído podía ser leído tanto por indígenas como por europeos y sobre todo podía ser leído de maneras diferentes por unos y por otros entonces servía para presentar la visión tlaxcalteca pero también servía para confirmar la visión española o sea los tlaxcaltecas jugaron a la ambigüedad desde entonces y de ese lienzo se han hecho varias copias los originales están perdidos pero se han hecho varias copias a lo largo de los siglos tenemos una copia del siglo XVIII y una copia del siglo XIX que es la que vemos ahora que hizo Genaro López un grabadista en el siglo XIX con Alfredo Chavero el gran arqueólogo historiador prehispanista también existen muchas otras versiones en Tlaxcala en las casas reales de Tlaxcala en el palacio de gobierno de Tlaxcala había unos murales que contaban la historia de la conquista como el lienzo también hay otros manuscritos del siglo XVI y otros dibujos y existe la gran historia de Diego Muñoz Camargo la historia de Tlaxcala y la relación geográfica de Tlaxcala que tienen las imágenes del lienzo de Tlaxcala en forma de dibujos es decir tenemos digamos que los tlaxcaltecas lo que crearon fue una especie de taller histórico en la que podían producir muchas versiones de su historia todas idénticas no idénticas pero todas muy similares porque claramente lo que ellos hicieron fue construir una versión oficial una memoria cultural tlaxcalteca de la conquista y luego la difundieron por todos los medios posibles también la difundían por medio de danzas y de ceremonias y también estaba inscrita en el paisaje porque por ejemplo el cerro principal de Tlaxcala pasó a llamarse Cerro Malinche justamente incorporando al personaje de Malinche que por otro lado Malinche que aparece aquí en la imagen que tengo atrás del lado aquí atrás de mi dedo señalando a los españoles y mandándolos a masacrar a la gente en Cholula por cierto ella es la que manda es la capitana Malinche es una figura central en el lienzo de Tlaxcala porque los tlaxcaltecas retomaron la figura de Malinche y la convirtieron en una especie de símbolo de su propia alianza con los españoles entonces el culto a Malinche que existe en muchas tradiciones populares mexicanas hasta el día de hoy es de origen tlaxcalteca también y lo encontramos en el lienzo de Tlaxcala Muchísimas gracias doctor Federico Navarrete por esta extraordinaria conferencia que nos has dado hoy estamos muy contentos de haberte tenido en este seminario México Tenochtitlán siete siglos de historia y pues seguro te queremos seguir teniendo en este seminario ahora quizá con el tema de la Malinche en otro en otro momento pero yo quiero invitar a nuestros amigos del canal de YouTube de la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación a que nos acompañen la próxima semana el día nueve de junio miércoles nueve de junio tendremos una extraordinaria un extraordinario conversatorio que versará sobre la muerte en la sociedad prehispánica y en la cultura occidental de la nueva España estarán como ponentes la doctora Sara Vaz y el doctor Alberto Soto Cortés están cordialmente invitados a acompañarnos a la misma hora a las doce horas muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta en esta conferencia magistral impartida por el doctor Francisco Navarrete a quien agradecemos profundamente el que nos haya acompañado muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias gracias gracias